A mí me gusta que me traten como rama Aunque a veces se me olvide si me montan en la fiana A mí me gusta un novio en la policía Pa' que sea el que me tranque cuando haga mi fechoría Que no sea patrullero, tampoco un principiante No esté pasando el verte, ni sea un informante Que tenga unos grados de mar A mí me gustan los mayores Que sean interrogadores Me cojara atrás pa'lante en varias posiciones Que tendrán la mente grande Ay, grande y dura como roca, así como malleta Pa' cuando el que roca se me acerque y morderle la boca A mí me gusta un novio en la fiana ¡Conoce la mente grande! ¡Qué me encanta, así como malleta! ¡Conoce la mente grande! ¡Conoce la mente grande! ¡Conoce la mente grande! ¡Conoce la mente grande! ¡Conoce la mente grande!